Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron a Arturo Saldí Barlelo de la Rea como nuevo presidente del máximo tribunal del país, quien ofreció defender la independencia del poder judicial, porque se trata de un poder equilibrador. Luego de que el ministro Saldí Barlelo de la Rea obtuvo siete de los once votos posibles y cumplirse el supuesto establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró válida la elección del nuevo presidente de la misma. Conforme a lo establecido en el mismo ordenamiento, Arturo Saldí Barle ocupará la presidencia de la Corte desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2022. Después de que la ministra Margarita Luna Ramos, decana del Pleno, le tomó la protesta de ley, el nuevo presidente agradeció a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán su participación en el proceso. En estas circunstancias, de acuerdo con el resultado de la votación, la designación de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2019-2012 ha recaído en el señor ministro Arturo Saldí Barlelo de la Rea, a quien se invita a pasar al presidio en tomar posesión y a rendir protesta de su cargo. Señor ministro, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Señoras y señores ministros, en primer término quiero agradecer a la ministra decana la conducción de esta sesión solemne. Quiero también expresar mi agradecimiento a las señoras y señores ministros que me favorecieron con su voto. La confianza que depositan en mí me compromete, me honra y estén seguros que voy a ser digno de ella. Ahora, expreso también mi respeto a los señores ministros que optaron por una opción distinta. Un órgano colegiado se fortalece con el pluralismo y con la diversidad. Reconozco también y agradezco de manera muy enfática a mis tres compañeros y amigos que participaron en este proceso, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sus talentos, sus capacidades y sus aportaciones seguramente van a ser bien aprovechadas en esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación. El nuevo presidente de la Corte ofreció todo su apoyo a jueces y magistrados porque son ellos quienes tienen la alta responsabilidad de responder ante los ciudadanos que demandan justicia. Antes de la votación, el ministro Alberto Pérez Dayán hizo saber su decisión de renunciar a su candidatura, lo que resultó sorpresivo pero ayudó a que la votación se resolviera en una sola ronda. Notimex Notimex